Palmas arriba de todos los cumbieros, las palmas El que no hace palmas es una hortiva, palmas arriba de las palmas Mucho cumbia con base guacho, dice escuchá Cumbia pa' bailar, cumbia pa' bailar Aquí te traigo mi cumbia pa' que te ponga voz Aquí te traigo mi cumbia pa' que te ponga voz A todas las pibas Muchacha enamorada y triste está quedado sola Se tuvo que marchar y no puedes olvidar Que se dice sola, sola ¿Sola de quién? El pibe que no salta a su hortiva La mano arriba haciendo palmas, palmas, palmas Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos de farra, otra noche más Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos ¿Dónde están las palmas de los hinchas de River? Y las palmas, los hinchas de Boca Palmas arriba de las palmas Pateando hoy de ayer Y me quería poner Pero hace muchos años Esta tira que me patee Patear el 22 Llegar a la masquil Ya empecé a trobar Pasar por el San Alberto Por el Pierro Como canta la balanza de pasión Dice El pino en el barata Arranchando con amigos Ahí va que me rescato Tomando un par de pinos El pino en el barata Arranchando con amigos Ahí va que me rescato Tomando un par de pinos Como suena ese bajo Bachín Almas arriba de todos los pibes Las pibas Las palmas Las palmas arriba Para toda la gente de Chile Para la gente uruguaya Que no es que viene Esto es cumbia con base Guacho, dice Según la moraleja Esа en hace falta Que no es que en el mes que en el mes Me dice Escuchá Ey, si quieren mean Arranchando las manos Ey, guacho Y el que quiera ponerse, que lejan de las manos Y el que quiera reírse sin parar, que lejan de las manos Y si las pibas se quieren prender, bajen despacio Muy despacito, me unido la cadera, las manos también Bajen despacio, muy despacito, me unido la cadera, las manos también El que quiera ponerse a fumar, que lejan de las manos Y el que quiera reírse sin parar, que lejan de las manos Una vez más dice, y según la moraleja El que nace palmas, se deja, se deja Las manos arriba a todos los muchachos y todas las pibas El que no levanta la mano tiene piojo, dice Son las diez y ya sé que no vendrás Y mi alma se desangra dulcemente Y no, no quiero resignarme Porque sé que en este mismo momento Tú le estás fingiendo amor El que no saltas un cuernudo Yo sé que a él no lo ves Y reñegas cuando tienes que besarlo Porque a ti yo no estás más a mi lado Que más ya sé que tarde o temprano Tu corazón no me dirá Mientras tanto yo, dice Para ponerte y volverte Tu alegría Sé que vas a llorar ¿Qué? Para que me despertar Extrañarás mi calor Llorarás Para la balanza Dice El pide que no saltas un gato Música Canta la balanza Mira como estamos riendo Con este ritmo nuevo Y recortamos batiendo Para toda la gente Que se estaba volviendo Con esto no está bien Cuando venimos a cantar Vamos a ver que soy tu amigo Te tengo que contar De lo que fui de ti Yo estaba de la noche Cuando estaba tocando Y había fundido de chuta Que se estaba Ustedes dicen Déjate de joder Que yo nada más Todas las pibas para abajo Y los muchachos atrás Dicen Y alguien meña para abajo Me dice que el taco Este es el cuerpo Y alguien meña para abajo Me dice que el taco Este es el cuerpo Una vez más Y alguien meña para abajo Como dice que el taco Te loco Como suena Sabido el aguacho Música Y las palmas arriba De todos los frutos Y las palmas Las palmas 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 Arriba Hoy te di que puse tanto sin saber de ti Y más con otro amor Y más con otro amor Y más con otro amor Te cerró Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar Y más con otro amor Y más con otro amor Y más con otro amor Yo quiero que sea como si Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás Comprenderás mi amor Por si no murió Pero mírame una vez más Lo tenías De nada vale ya Querer volver atrás Más con otro amor Más con otro amor Ya terminó Cortado así Cortado así Música Ahora me pides Que yo me marque De tu vida Que solo he sido Una mentira Para ti No sé qué hacer Es que mi mente siempre está Y nadie otra Quiero jugar En primer lugar Tal vez Debes estar Muy confundida Ok Tal vez Nosotros con tus mentes Puede pasar Estoy buscando un amor Dice Que me sepa Palma los pibes La palma las pibas A ver Que me dé tu corazón Y a mi lado La mano es arriba De todos los judíos de pasión A ver Se viene a danza bien Y con esto en bloque Guacho, eh Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu palcón Canta el sol De que De que De que Para más Producciones De que no salta Se pone la borra Saltando Dice Una calle Me sepa De que De que De que De la muerte De que De que De que De que Debuen 潜zte De que Deque Ni Enanska Besar De que alumna Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana tomará tu cara en que me caerá ¿Y a dónde están las palmas arriba del corazón? Palmas arriba de todos los pibes, las pibas en las palmas Palmas arriba, corta la base guachín, dice Un chá, y baila mi cumbia Para toda la gente de zona azul, dice Mucho tiempo estés, me da igual Y que ustedes no se vayan Ay, la, 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 yo te amo a otra mujer Ay, la, 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 ella es el alma y el dolor Para tus bailes, arrepentida Pero yo también, no quiero más tu amor Cuando cantan los pibes, las pibas, dice No te importó, todavía no es que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a sufrir Ay, la, 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 ya no quiero más tu amor Ay, la, 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 ya no quiero más tu amor ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Soy en bloque! Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un troco hasta que nadie la pasó aún ¿Y a dónde están las palmas arriba hoy? Se entregó su hora en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se entregó su plato Y alguien las oye llorar ¿Cómo canta pasión? ¡Déjenla! ¡Que llore sola! ¡Déjenla con su pena! Nadie más de ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor ¡Y una vez más, ¡déjenla! Se está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va a llorar Palmas arriba de todos los cumplidos Las palmas, palmas arriba, palmas, las palmas arriba ¡Has cometido un error! ¡Has cometido un error! El que no salta tiene cuernos saltando ¡Has cometido un error! ¡Has cometido un error! ¡Has cometido un error! ¡Has cometido un error! ¡Ese amor te traicioné! ¡Ese amor te está conmigo!